¡A celebrar que somos! ¡Laza de Toros, la Guadalupana! ¡Hay 20 jugas con espectáculo garantizado! ¡Que escuchen que Jaripeo Baile nos espera! ¡En San Francisco, Tutla! ¡Este sábado 13 de octubre! ¡De Morelos llegan! ¡Los fulminantes de Dairon García! ¡Los incomparables de Guerrero! ¡La bendición de Toño Martínez! ¡Ruz de plata de Huguito Figueroa! ¡Con 10 guerreros de Oaxaca! ¡10 de Sangre Guerrera! ¡Nueve ocho retos! ¡Concavando a San Francisco! ¡Anda los indelables! ¡Los cierreños máximo orden! ¡La veramera! ¡Anda la bucanera! ¡Proventa 150! ¡Taquillo un poquito más! ¡Niños menor de 10 años gratis! ¡Colectos en Chicago tenis! ¡Follería 5 estrellas! ¡Zapatería bujete! ¡Súnen el cuerpo de policías y miscelarias Rafa! ¡En San Francisco, Tutla! ¡A las 7 iniciamos!